Queremos presentarle a Mario Saldaña, un pintor panameño chiricano, netamente chiricano. 100%. Cuéntame algo, ¿cómo sale toda esta historia? La verdad es que yo creo que desde que tenía 5 años fue mi primera experiencia, digamos, trabajando lo que es dibujando, pintando y creo que si no, la memoria no me falla, yo creo que el primero que pinté fue a Pedro Picapiedra. Y también pues obviamente tenía familias, tengo una tía que yo estaba de vacaciones, yo rogaba que fuera de vacaciones para irme a la casa de ella porque ella se la pasaba pintando todo el tiempo y eso para mí pues me gustaba mucho. Mi primera exposición de arte yo creo que fue como a los 7 años. Recuerdo que lo primero que pinté fueron bodegones, frutas y lo hacía con témpera en cartón. Y entonces cuando mi mamá iba donde mi tía, en vacaciones que viajamos donde mi abuela, llevaba todo a la colección. Entonces yo veía que a todo el mundo le gustaba y yo le dije, qué bueno que le gusta. De hecho yo creo que hay alguna por ahí que todavía conserva algo de aquello, ¿no? Pero yo pienso que de ahí ya yo empecé a, como que inicie a disfrutarlo, ¿no? Y hace muchos años de eso, pero yo creo que tengo, era un concurso que se llamaba CONAPRED, el sentido de la vida. Mi mamá me decía, acuérdate que hay varios concursando, piensa en participar, no piensa que vas a ganar. Pero uno es terco, yo soy muy terco. Y yo decía a mi mente, no quiero ganar, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Bueno, entonces salió que gané en el colegio el primer ciclo que había ganado el concurso. Entonces ya tenía que ir del colegio, entonces visitar a la regional en David para participar en el concurso ya con todos los muchachos de primer año y entonces ofrecer el, llevar el trabajo, ¿no? Y lo que más me acuerdo de ese momento, resulta que había que llevar, ya había que llevar el trabajo realizado. Y yo iba con mi mamá y con la profesora Ariadne, casualmente, Ariadne Mitre, no se me olvida el nombre. Nunca se olvida. Resulta que faltaba una hora y media para cerrar la inscripción del concurso. Había que llevar ya todo listo. Entonces, cuando me dicen eso, yo vi que en el concurso no había ningún estudiante, que solo estaba yo y otro muchachito, y decíamos, solo dos vamos a concursar. Y no, nos dicen, no, ya tienen que tener listo el trabajo. Dice la encargada del concurso, bueno, pero es que puedo hacerlo en una hora. Y yo le dije, sí, yo puedo hacerlo en una hora. Cuando empezamos a trabajar en una hora, ya yo tenía lo que había hecho, ya yo lo tenía en la mente. Y ahí mismo empezar de nuevo a hacer todo y pintar todo. Justamente a las tres de la tarde que terminaba el concurso, ya estaba listo. ¿Y sabes qué? Yo dije, wow. Terminé exactamente y claro, miré el trabajo que hizo el otro muchacho, el otro niño en ese tiempo, y yo dije, bueno, a este ya me lo gané. Decía yo, internamente, obviamente. Y mi mamá insistía, recuerda que acá son más niños. Lo tradicional en los colegios es que los lunes, en el canto del himno siempre anuncian cosas y todo esto. Y yo siempre era el primero en la fila, con un compañerito que tenía, que éramos casi de la misma estatura. Yo era muy inquieto, eso no lo... Yo soy muy hiperactivo y me la pasaba haciendo relajos y estando adelante. Y entonces, en un momento dicen, dije, no, que estaba hablando la profesora esta, que era la directora, y cuando ella estaba hablando dice, no, que Mario Saldana. Yo dije, állala. Me agarraron haciendo el desorden en la fila. Y entonces, no, que pasa acá adelante. Y resulta que era que había ganado. Había ganado el concurso, entonces había quedado en primer lugar con ese trabajo. Y bueno, ya cuando llegué a mi casa, me acuerdo cuando bajo de... Cuando el colectivo que voy bajando, mi mamá sale corriendo ya todos, sabíamos que la radio en ese tiempo... Bueno, yo creo que todavía existe. Radio mía de Chiriquí. Había anunciado, pues, que había un muchacho así, así, que había ganado el concurso y bueno, era yo. Entonces, fue lo de que vamos para buscar a Mario. Eso fue muy importante. Y yo creo que justamente ese año fue el año en que falleció mi papá. Justamente, yo creo que eso fue como la última... Yo creo que eso fue con una alegría muy grande en ese momento. Tal vez es un poquito fuerte en el momento, pero se fue con esa alegría, ¿no? Y ya de ahí yo dije, ¿sabes qué? Esto me encanta, me gusta y me gustaría en un futuro poder hacerlo. Pero en ese tiempo las limitaciones. No había una escuela de bellas artes cerca. Todo era muy complicado. Tú dices, ¿sabes qué? Esto no va, no va. No tiene pie ni cabeza. Entonces, de ahí después decidí estudiar publicidad y mercadeo. De Chiriquí viajé a Panamá y empecé a trabajar con una cadena de librerías en Panamá, que yo creo que eso fue como que el... ¡Wow! Yo era como un ratón de biblioteca, metido en esa librería trabajando y viendo libros de arte, y viendo libros de música, viendo libros de todo lo que tenía que ver con arte. Y yo decía, esto es lo que todos debemos tener a nuestro alcance. Entonces yo decía, vamos a ver, hay que trabajar. Uno no se puede quedar estático. Yo siempre le he dicho a la gente que tiene que visualizar las cosas. Lo que tú quieres tienes que visualizarlo. Y en algún momento de la vida yo dije, algún día quisiera trabajar en esa compañía de la manzanita mordida. Y por cosas de la vida, cuando llegué a Panamá, empecé a llamar a todo el mundo, llegué a Panamá, necesito trabajar. Y el currículo llegó por error a ese lugar. Cuando me llaman, yo dije, pues yo no... O sea, qué raro, yo no he mandado... Pero fui, y cuando llegué, todos eran técnicos de computadora. Yo no sabía... O sea, el currículo mío decía que manejaba computadoras de la manzanita, más no que sabía de procesador, de sistema operativo. Yo no sabía nada, nada de eso. Pero fue un reto, fue un reto muy grande. Y yo creo que fue el punto clave para lograr muchas cosas. A nivel artístico hoy en día, porque esta compañía es muy creyente de esas cosas. Y apliqué. Me llamaron una vez, digo, no me llamaron más, digo, claro, si no sé nada, no me van a llamar. Pero cuando me vuelven a llamar, yo digo, dice que, ok, la segunda entrevista para mí siempre es el 99% que sí te van a contratar. El 1% lo haces tú. Entonces yo dije, ok, yo voy a ir. Y fui y viví 6 años con esa compañía. También pintabas digital, con el iPad. Arte digital. Descubrí una aplicación, que no vamos a decir el nombre, pero fue, wow. Yo dije, ¿sabes qué? Esta aplicación me encanta, me encanta. Y me metí en ese mundo. Y yo decía, pero es difícil el arte. Vivir del arte es duro. Es complicado. Y más, nosotros somos un país pequeño. Y yo pienso que la competencia no existe. A mí me encanta que haya competencia. Porque cuando hay competencia te pones más creativo. Entonces yo decía, descubrí la aplicación que me la recomendó una amiga que tengo fuera del país. Me recomendó, mira esta aplicación, ¿te puede gustar? Me volví adicto. Me volví adicto. Entonces la cabeza volvió esa parte creativa y no sabía qué hacer y tenía que soltar la mano. Hay que soltar y soltarlo y soltarlo. Y entonces empecé, inventé una locura. Entre libro y pintura, dije, voy a pintar 5.000 separadores de libros. ¿Por qué no me querías alejar del mundo de los libros? Entonces voy a empezar así, haciendo 5.000 separadores de libros. Y le puse un eslogan. Uno se pone creativo. Y puse pequeñas obras de arte para grandes lectores. Para que sepan, miren, este es el biomuseo. Para que sepan. Hice esto, una colección de 5 tazas, con las 5 pinturas que yo consideraba más, en el momento más. Que tenían buena, que gustaba mucho a la gente. Entonces aquí voy a sacar en noviembre una colección de unas tazas de Panamá. Que sea como, que se vea bonito y que sea como un detalle, digamos, para, ya sea para tu casa o por si quieres llevarlo. Tengo 8 años, casi 10 años, tratando de sacar un libro de fantasía. Y ahí está escrito y ya lo agarro, lo vuelvo a leer. Pero yo pienso que eso va a salir en el momento. Capaz que tenga 60 años y sale. Claro. Pero no hay que forzarlo. Entonces decidí, como para liberar eso, decidí hacer una exposición llamada Quién nos mira. Claro, eran personajes imaginarios, que son los personajes del libro. Me gusta mucho la fantasía. Y estos personajes, lo que yo hice fue mostrarle la parte interna, digamos. Las venas, la sangre. Y por eso eran puras manchas y formas. Y volví a sacar la siguiente exposición. Entonces ya se llamaba Quién nos mira el rostro. Entonces mostraba la parte, el rostro de la primera parte de la pintura. Entonces, de ahí ya me fui y dije, esto es lo que a mí me gusta. Y yo soy muy apasionado por lo que hago. Me gusta, me gusta no desistir. Porque el momento en que desistes, se acabó la ilusión y la fantasía. Y ya pues, mi estilo es un arte contemporáneo. Pero yo soy amante del fútbol panameño. Eso no lo puedo, yo soy bien interiorano. Y me gusta mucho la tradición panameña. Y dije, ok, puedo pintar locuras también. Como es este ejemplo esto. Pero si ves, ahí está incluido, hay algo de Panamá siempre. Pero ese tipo de formas parecen molas. Es como un... Son como puras, digo yo, son como puros macarrones. Enredados. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a... El arte contemporáneo quisiera meter el costumbrismo panameño. Darle una cara a las tradiciones panameñas y que sea un producto de exportación. Esto me ha llamado mucho la atención, chequen. Portavasos. Miren, esto es un bonito detalle para alguien que venga, un turista o quiera llevar algo emblemático a nuestro país. Un portavasos. Esto es de vidrio, ¿no? Ok, mira, esto... Bueno, mira. Como no todo el tiempo se venden cuadros, todos los días. Nadie te compra un cuadro como quien compra comida o como quien compra un par de zapatos o como quien se corta el cabello. Es difícil vender arte. Pero yo me promociono yo mismo, yo voy, toco la puerta, mira, tengo esto, ¿te gusta? Llévatelo. No, 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 no importa. Ahí vemos cómo nos arreglamos. Pero a mí lo que me interesa es que el cuadro esté colocado en un espacio. Ya, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, dentro de eso, mira, por lo menos esto de las gorras, nació en una fiesta electrónica. Porque a mí me gusta mucho la fiesta electrónica. Y me hice una gorra y la posteé. Y todo el mundo, oye, qué bonita la gorra. Y venía justo el verano. Pero, y esto fue la sensación en carnavales. Porque tú sabes que me llama la atención también. Que tú ves estas gorras en las redes sociales y muchas personas las compran. Y dices, hey, qué cool. Pero no saben de dónde vienen. De Mario Salaña, señores. Pero el estilo. Lo que tiene es que es una pieza única. Porque si ves esto, es una obra de arte. Para mí es una pieza de arte. Y va con algo de Panamá. Y entonces ya eso se convirtió como en un hobby todos los veranos. O sea, no es algo que hago todos los años. Pero sí es algo que mientras mato el tiempo, mientras hago la televisión, me pongo a hacer esto. Y la verdad es que... Y estas, mira, estas son las que han dado, como quien dice, el palo. Porque crear el diseño, que la visera sea lo que es de la pollera y todo esto, se ve bonita. Para las mujeres es una pieza bonita. Y de hecho, hay algunas que me han dicho que la compran y la tienen guardadita. Porque para ellas es una pieza... Es que en realidad es una pieza de arte. Y si ves, nunca me quedo quieto. Me pongo a reciclar botella, pinto botella, siempre con algo de Panamá. Ahora últimamente me puse a hacer esto. Ahora estoy pensando, la veo y digo, ¿con esto qué puedo hacer? Y si hago unas lámparas... ¿Entiendes? La idea es buscar siempre provecho a todo lo que tienes. Ya me empezaron a llamar para hacer... Haces murales, grafiti. Yo no soy grafitero, pero yo te hago una pintura. Entonces, de ahí ya fui haciendo uno, fui haciendo dos, fui haciendo tres, fui haciendo cuatro y ahorita recientemente acabo de hacer uno que para mí es para una pizzería que va a abrir próximamente en Panamá. Haber hecho ese trabajo fue... Me tomó casi una semana sin parar, pero la cogí suave, como quien dice. Y a mí me gusta cuando la gente te dice, ¿qué puedo hacer aquí? Cuando le das al artista la opción a que él crea, cuando está limitado, no me gusta, no me gusta, entonces ya uno dice, bueno, no voy a hacer algo que a ti, que a mí no me guste y que a ti sí te guste. Entonces, pero esta gente a mí me dice, dale. Entonces yo vi una columna y yo dije, en esta columna voy a hacer un árbol de Panamá, el árbol Panamá y como Panamá es abundancia de peces, mariposas, voy a poner el árbol que está como en el mar y le voy a poner peces y mariposas y voy a hacer la ilusión de que cuando la gente está comiendo, si miran hacia arriba están bajo la sombra del árbol. Entonces eso lo logré en este restaurante y hay otro donde está la ciudad mezclada con un diablico sucio y obviamente pues la decoración, pues los cuadros donde yo los estoy cambiando, colocando siempre enfocado en Panamá. Esta pintura por lo menos que está acá, no sé si la pueden apreciar ahí, esa pintura, a mí me encanta ir a San Blas, las gunas a mí me encantan. Entonces había una que tenía, yo la quería tomar una foto y bueno, tomar una foto a ella es complicado, pero yo en el momento no puedo tomar la foto, pero su imagen, o sea, no es una pintura realista, pero la imagen de ella era como una señora muy enojada y a mí me quedó muy fuerte y yo dije, y tenía que sacar esa imagen de la mente y llegué a la casa enseguida y ya estaba yo tratando de captar lo que me quedaba antes que se me escapara, entonces esta pintura si tú la pones en un lugar donde, un lugar que necesite fuerza, yo digo, pon esa pintura, porque ella va a decir, aquí mando yo, entonces, porque era el carácter y la personalidad. Y esta otra, yo creo que es, ahorita mismo, Virginia se llama mi mamá, entonces, a todas las polleras le pongo nombre, o les pregunto cuando las veo, o escucho que la reina de la mejoranera, de la mejorana en el interior, se llama tal, veo, busco información, voy mucho a estos lugares a ver qué pasa en el folclore y tratar de plasmar eso muy a mi estilo, entonces, siempre les tengo un nombre, a todas, siempre le pongo un nombre a todas, a todas, a todas, a todas, que son nombres comunes, entonces, de la mujer panameña, y entonces, yo creo que ella quería estar lista hoy, entonces, para mí es demasiado, demasiado importante, porque yo todo lo que hago, lo hago con entrega y con amor, si no lo haces así, te va a importar cuando se lo llevan, y cada vez que se va una pieza, yo siempre pienso, pero duele más cuando se va fuera de Panamá, entonces, porque me gustaría en algún momento, volver a ver, y yo tengo contacto con algunos clientes y todo esto, pero yo siempre le digo a la gente, no es lo mismo ver una pintura en una foto, que verla en vivo, a la gente que me dice, mándame una foto, la foto no le hace justicia, le quita el 50%, eso es por cierto gente, vayan a las exposiciones de arte, acudan a las galerías, así sea, a apreciar lo que hacen los artistas panameños. Señores, de verdad estamos muy agradecidos con Mario Saldaña, pintor panameño, que nos hayas abierto las puertas de este espacio tuyo, donde tienes tanto arte, y señores, usted que está ahí en casa, usted puede pensar, ya seriamente, en adornar su casa, o quién dice, ¿sabes cómo, cómo que se dice? Costumbrismo panameño, arte, sí, pero cuando, cuando quiero poner un cuadro, engalanar, engalanar una pared, vestir tu casa, ya me acuerdo. Y que cuando la gente llega a tu casa, diga, esta persona de aquí, wow, tiene arte en su casa, y eso es bonito, y así apoyamos a, a todos los, los artistas panameños, que hay muchos pintores, yo sé que hay muchos que, de repente, yo los invito a que si quieran hacer, hagamos algo en conjunto, lo podemos hacer, y, y nada, pues, siempre estar pendiente, mi consejo para, para todos es que, no nos podemos quedar en casa, nada más pintando, hay que estar en redes sociales, hay que estar por todos lados, porque eso es lo que mueve ahorita el mundo, prácticamente, estamos 24 horas conectados a las redes sociales, y eso es, lo que yo pienso que también me ha ayudado, a que la gente diga, hey, yo digo, aquí estoy, yo pisto, hago mi trabajo, y que a la gente le haya gustado, gracias.